La participación de los padres y madres en la educación de nuestros hijos y hijas es un deber que forma parte de nuestra responsabilidad. Y la ANFA, a la que yo represento, constituye ese cauce natural de participación colectiva de los padres, madres y tutores legales, y garantiza su intervención en todo lo relativo al ámbito escolar. Para los que no nos conocéis, decidiros entre nuestros objetivos y una. Propiciar, promover, dinamizar y facilitar dicha participación. Además de mejorar la comunicación y comenzar la convivencia entre la comunidad educativa de la que todos formamos parte. También pretendemos ayudar al Centro Feliz Lúrgico de la Fuente a potenciar e impulsar en nuestro hijo actitudes de colaboración, respeto, igualdad, tolerancia, así como la mejora de su rendimiento solar. Para ello, los miembros de la Junta Directiva colaboramos voluntariamente y ofrecemos nuestro trabajo, esfuerzo, motivación y capacitación para llevar a cabo todas y cada una de las actividades que nos ayuden a alcanzar los objetivos que nos hemos fijado. Para los que ya no conocéis y sabéis de nosotros, animaros a seguir participando en esta gran familia de la que todos formamos parte y que ha conseguido superar como a uso todos los retos que nos hemos ido marcando. Uno de estos retos es lo que nos da la tercera semana cultural infantil, para los que, como el año anterior, hemos querido contar con alguien de amplio y encontrado balance cultural y participativo, así como de gran calidad personal y profesional para su político y inauguración. Aunque no lo creéis, ha sido difícil recalcarnos por uno de los capitales que en un primer momento valoramos. Por un lado, pensamos en la persona de nuestro pueblo a quien se le ha otorgado el empleo concedido por la Concejalía de Participación Ciudadana de la ciudad de Antequera, en el apartado de la muerte de la dama, don José Antonio González Muñoz, nuestro querido presidente de la AMPA, para el que pido desde aquí un fuerte aplauso. Decirle que no pasa un día en el que no nos sintamos orgullosos recortar conmigo a nuestro lado. Y aunque no existen las palabras que puedan agradecer de toda la labor que ha realizado al cabo de estos tres años como presidente de la AMPA, sirve este humilde reconocimiento público para demostrarte nuestro cariño y condicional y nuestro agradecimiento por su cuerpo constante, por su oro de sueño perdida, por su contación de actualidades que nos provocan en el hacer más todavía, por los gratos y gratos momentos pasados y muy esencialmente por los logros alcanzados. El más significativo es el transporte para los niños de Nueva Rilla Pueblo, la provincia sardana y la barriada universidad. Gracias por hacernos compartir contigo en tu viaje, porque al fin y al cabo, cada día de nuestra vida, es obviar. ¿Una palabrita? Bueno, muy bien. Pero por otro lado pensamos que como de tal de cada hombre siempre hay una mujer sorprendida, le doy la palabra a nuestra alcaldesa Pesaria. Bueno, pues buenas tardes a todos. Como sabéis, tenemos unos tiempos que, bueno, son de crisis y quizás más ahora agradecer la participación y la colaboración que han mantenido, que están manteniendo y que mantendrán el ámbito que tenemos tan bueno aquí en Pobedilla Estación. Agradecer a todo su equipo, a toda la Junta Directiva, que es lo que han llevado también todo el trabajo que están realizando, que desde que están ellos, pues han creado muchas casitas nuevas, como es esta Semana Cultural, que este año se genera la tercera edición. A toda la colaboración de los padres, de los abuelos y de todo el vecino que se haya querido acercar, que es simplemente el hecho de venir, ya se está colaborando. Como sabéis, Tere lo ha dicho también, pero también es un orgullo el que un vecino a lo que se haya llevado un entebo que precisamente lo han recogido hoy en el día de la pandemia. Y bueno, me da mucho orgullo de que es el premio que se viene aquí en un vecino nuestro de Pobedilla Estación. Y bueno, invitaros a todos a que sigáis disfrutando en esta Semana Cultural Infantil que tenemos, que sigáis viniendo durante toda la semana y que hay muchas actividades y que queda inaugurada la tercera Semana Cultural Infantil promovida por la Asociación de Madres y Padres del Colegio Félix Rodríguez de la Fuente. Muchas gracias. Gracias.